¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo, episodio de esta serie de tutoriales que se me ocurren de repente y pues esta vez es para mostrarles un PPS, ese PP que yo hice, uno que yo edité, no es la gran cosa lo que hice pero pues espero que ustedes lo aprecien, eso es más que nada por un especial para los 400 suscriptores, parte 1 parte 2 ya verá siendo algo que me han pedido muchos en Discord y en Stream, más que nada porque quieren ver como canto, hijos de su pin pero bueno, eso ya será después, esta vez vengo a enseñarles este PPS, ese PP que edité yo, es un especial para Patapón 3 o sea no es que nada más te va a correr Patapón 3, no, sino ahorita van a ver qué onda como ven aquí está el primer cambio, espero lo vean, si no dejen, le pongo aquí en vista íconos grandes, íconos grandes aquí, Patapón 3, P3, ahí, no sé, ya no después, ya no pude ponerla así para que se vea más grande todavía pero ya después lo, 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 veré cómo lo hago, ok eh, esto es más que nada un, eh, es un PCP que edita, que edita el icono de abajo como ven aquí, Patapón 3 también edita el background y la parte de acá arriba del PPS y CPP eh, eso no quiere decir que también obviamente no va a agarrar otros juegos, si agarra otros juegos aquí como ven esto es básicamente, es así como para amor, por amor al juego no fue muy difícil lo que hice, no afecta nada más eh, lo pueden descargar abajo en la descripción eh, va a haber dos links, uno con publicidad y uno sin publicidad con publicidad por si quieres apoyarme, así y darle unos cuantos centavitos porque pues la economía está acá, no, 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 no eh, por si quieres hacer tu buena obra de día y sin publicidad por si ya quieres las cosas rápido y así con esto no me ayudas, me ayudas también viendo el video, no hay problema, muchas gracias pero por si lo quieres así ya en corto entonces pues eso sería todo, nada más era para mostrarles este PPS y CPP que armé mmm, no fue difícil les digo, no, no, no fue la gran cosa lo que cambia es el icono este, el icono de acá y el icono pues del ejecutable eh, también si nosotros le damos aquí clic derecho enviar a el escritorio pues no lo va a mandar acá, aquí está, miren, aquí está ya, es que había hecho un video antes pero no se grabó, pero aquí está se ve bonito, no sé, el icono que le puse que hice, este yo lo hice siento que pues, se asemeja mucho a la P y al 3 del patapón 3 ahí no sé, me gustó mucho como quedó y espero que lo usen ustedes y pues también si nosotros le damos por ejemplo acá, no sé, creo que le podemos dar para anclar al inicio, anclar uh, anclar a la barra de tareas mira, aquí al anclar el inicio y aquí al anclar el inicio y lo estaremos viendo acá también patapón 3 lo podemos sacar, arrastrar para que quede aquí y va a quedar bonito y vamos a cerrarlo y se va a quedar ahí patapón 3, así como de ah, no man, tiene el patapón 3 instalado pues sí pues sí, pues sí y pues bueno, espero que les haya gustado chicos denle like, comenten y suscríbanse compártanlo con sus amigos si les gustó esa es la primera parte, links en la descripción y pues bueno, lo único que tendrían que hacer para mudar sus datos sería copiar la carpeta, su carpeta que ya tienen PSP y assets, estas dos carpetas que ya tienen pre-hechas o ya en su PPSCPP que no es del patapón 3 y la pegan a esta carpeta, del patapón 3 y ya tendrían, ya podrían jugar con este ejecutan este y pues les va a abrir el PPSCPP especial les digo, no es la gran cosa e incluso pueden cambiar ustedes el background pero bueno eso es todo chicos muchas gracias por los 400 suscriptores y pues vamos por más hey, que tal gamers yo soy Monti que pedo ya pues, ya pues, ya pues otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!